William Toro, Secretario de Educación del Municipio de Santa Fe, Antioquia, al igual que Director del Parque Educativo de las Oportunidades aquí en nuestro municipio, muy contentos porque ya vemos muy cerca la entrada en funcionamiento de nuestro parque educativo, un proceso que inició en idea con los profesores, estudiantes, comunidad, padres de familia, líderes culturales, líderes de patrimonio, todos, dando sus ideas para presentar un proyecto el cual fue ganador de parque, de los 80 parques del departamento, hoy por hoy movilización social total acompañado de la mesa municipal de parque educativo en el cual tenemos una parrilla de contenidos bastante nutrida donde van a estar niños, niñas, jóvenes, adultos, es un parque, un espacio para todos y para todas en la cual queremos seguir mejorando la educación en nuestro municipio y gracias a esto a la ayuda del señor alcalde y del gobernador de Antioquia que tienen la disposición para que hoy por hoy tengamos un partido educativo abierto ayudándonos y contribuyéndonos a la calidad educativa. Gracias.